Ahora sí, lo diré con propiedad. Lo encontramos con las manos en la masa. Me refiero a Emilio Hernández, un hombre que prácticamente trabaja moldeando arrobas de maíz molido para preparar una deliciosa tradición propia de la región oriental salvadoreña. Lo que hacemos son totopostes normales, hacemos totopostes con ajo, con chile y con queso, cuando ya pedido así expreso, ¿verdad? Y lo que es la tostaca. En esta ocasión visitamos Chinameca, en el departamento de San Miguel, municipio que todos conocen como el pueblo de los totopostes y las tostacas. Como verán, aquí lo fundamental es el maíz, que por cierto se coce un día antes y sin cal. Debe quedar reventadito, algo así. Luego se muele y se le agregan algunos ingredientes que le permitirán firmeza y sabor. Luego, al terminar ya de moler, se pasa para acá y se le agrega lo que es manteca vegetal y sal al gusto. Dependiendo la cantidad de libras que se puso de maíz, así se le calcula lo que se le va a echar de sal. Sean totopostes o tus tacas, se ocupa la misma masa. Emilio se encarga de este proceso y a la par tiene a su compañero Eduardo, quien se dedica a hornear. Primero, prepara este espacio para lograr una temperatura bárbara. El vapor aquí es tremendo. Pero Eduardo también es el encargado de ponerle el toque dulce a las tostacas. Es que llevan panela molida y se les agrega cuando están crudas. Se agarra un poquito acá y se le va poniendo a cada tostaca, una por una, hasta terminar la lata, después se agarra otra y así, así, así. Ahora sí, todo está listo. Momento de hornear. Eso sí, esta parte es tardada. Los totopostes pasan cuatro horas. Por ser bolitas, cuesta que estén. Y las tostacas se hornean dos horas. La base es la primera de esta línea. La primerita que está allá. Esa es la base. En base a esa, voy ordenando las demás. Porque si ordenando aquella, tengo el espacio para colocarlas todas al mismo tiempo y todas tienen la misma medida, porque todas ya llegan específicamente a un solo orden. ¿Cuántas latas caben acá en el orden? 59. Señores, pasaron las horas. Es momento de... Ya. Ya están. Vamos a ver. Vaya. Habemos tostacas. Quieren. Me quedé hasta ahí porque me pegué una quemada que ni idea tienen. Pero lo importante es que luego de todo ese proceso, aquí están los famosos totopostes y las tostacas. listos para ser embolsados, porque la hora de venta, más que todo, es en la tarde. Las personas los buscan para acompañar el café o simplemente, podemos decir, como un antojito. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero, Hechos. Noticiero. Noticiero.